¿Qué es la amenazas? ¿Qué es la amenazas? Por supuesto que no de ahorita. Esto se dio a partir de acciones que tomé como presidente municipal. Muchas. Muchas acciones apegadas al derecho. Y faltan más todavía. Porque no vamos a estar permitiendo que se lastime el patrimonio público de San Pedro de Chorra. Entonces, el tema de mi esposo, ustedes saben que siempre hemos sido muy respetuosos. Ya lo dijo ella unos días. Yo la ayudo en lo que ella hace y la mejor manera de ayudarla es cuidando a nuestros niños. A Nicolás, a Sofía, a Juan José. Entonces, en eso sí ayudo a mi esposa. Y yo lamento mucho que mientras en San Pedro de Chorra hay gobernabilidad, damos la cara. Los jóvenes cuando acudieron a manifestarse en contra de la ley antigrafil y no se tapan la cara. Ni se ocultan como lo estamos viendo con montajes prefabricados en frente de las oficinas de mi esposa. Entonces, yo no tengo por qué meterme en el proceso electoral. Lamento mucho como esposo que soy. Como padre de familia que soy, que el gobernador y sus personeros, y entre ellos por supuesto el autor intelectual de la teoría de la onda expansiva, esté queriendo lucrar con una tragedia humana que afortunadamente desde el punto de vista estrictamente penal y civil ya está siendo resuelta. Cosa que otros gobiernos no han sido capaces siquiera de tenderle la mano a la madre de un menor que murió en un operativo policial, en las condiciones que sepa. Entonces, yo no voy a lucrar como ellos lo han hecho, con lo que representa la pérdida de un hijo, porque soy padre de familia, porque sé y me imagino lo que sería perder la vida de un hijo. Gracias. 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 Gracias.